Que en la gala de hoy... ¿Voy a...? Se van a tener que votar entre ustedes. ¡No! Es el otro de nuestra coach que es tu hijo, es Juan. Vamos a votar a él. Quiero que se vaya popocho. Así que mi puntaje es para Roberto. Así que nada, mi voto también es para Roberto porque me parece un gran artista. Así que creo que el voto digno para la pareja de Mimi. Así que mi voto va a ser para este señor Pepe Ochoa. No, bueno, vamos por Benito, que lo queremos un montón. Devolvemos el voto a Nenu. ¿El por qué? Es porque parece que estuvo por varios programas haciéndole un poco de bullying a Benito. ¿Quién es? ¿Y quién es? ¿Por edad? Alfa. 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 No, no, también lo mismo, se agarraban de lo mismo. No, pero justo Benito no vino y tampoco le perjudica tanto el puntaje, creo. Vale, vale, vamos. ¿Cómo se llama? Alicia Barbasola. Alicia Barbasola. Y es Roberto Peña y Lucía Tancó. Tendría que ir palo a palo con Benito y ver qué pasa. Así que por Benito. Que es el señor Benito Fernández. Muy bien. Yo voy a votar a Benito Fernández, ¿por qué? Porque en ningún momento hablé mal de Benito Fernández. En ningún momento hice bullying contra Benito Fernández. El voto va a ser para Silvina Escudero. Muy bien. La voy a votar a Coti porque fue la primera que gritó. Yo, perdón Pepe, no sé dónde estás, te amo. Pero lo voy a votar a Pepe y ojalá Mimi también lo vote a Pepe. Así, suma. Está contaminado el voto. A ver, voto a Benito Fernández. Me encanta la ropa, todo. Pero no me gusta que falte. Ok. Porque hay mucha gente que... Gracias. 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 Gracias.